Yo no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que no llevas en mi casa Toda la vida sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera Muy buena historia No viene después Y ahora estoy aquí esperando a que venga a buscarme Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina en su bandera Ya no hay fronteras No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera La-la-la-la La-la-la-la No hay manera No hay manera moya Muchas gracias.